Si acaba de proponerlo el ministerio, pues habrá que estudiarlo hasta el momento. Las competencias en materia de seguridad ciudadana son de Policía Nacional y las labores de la Policía Local son de apoyo, que es lo que ha pasado también en el caso del atentado en Barcelona. Nosotros, por hablar de seguridad, lo primero que hicimos fue reforzar los efectivos, la seguridad, la presencia en entornos peatonales y monumentales, porque es lo más rápido, lo más fácil de gestionar. Y luego estudiaremos si hay que tomar otras medidas. Ya saben que se está hablando mucho de la posibilidad de instalación de volardos y tal. Yo diría que nuestros ejes fundamentales, desde el punto de vista de concentración de peatones y turísticos también, son el entorno del acueducto y lo que es la Plaza Mayor y Calle Real. Ya saben que en la plaza de la artillería tenemos ya unos volardos de piedra, pero evidentemente hay que dejar libres los accesos para vehículos de emergencia. Tiene que pasar una ambulancia o un vehículo de bomberos o de policía, tiene que poder acceder. Es decir, que si se ven otras posibilidades para cerrar ese paso, tiene que ser con medidas de quita y pon. Se han limpiado ya y creo que ha aparecido alguna otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!